Bueno, Jason, los deja tranquilos que el funcionamiento, por lo menos en el medio campo, en donde usted juega, fluyó más ante Brasil y de pronto van en crecimiento de cara ya a lo que se viene con Bolivia. Bueno, sí, creo que algo que se puede resaltar fue el trabajo en equipo, el trabajo de la línea de volantes, donde estuvimos muy sólidos y creo que trabajamos mucho los extremos. Y los delanteros para el equipo. En dado caso que falte Jeyler Goez por la lesión que tiene ante Bolivia, ¿va a ser mucha ausencia? ¿Se va a notar mucho la ausencia en ese medio campo de Colombia? Bueno, creo que eso lo veníamos trabajando desde que empezó el microciclo. Sabemos que el recambio siempre nos va a dar una buena posibilidad y confiamos en los jugadores que tenemos. El profe trajo cuatro volantes de marca titulares y sabemos que cualquiera que lo haga lo puede hacer de la mejor manera. ¿Ustedes están un poco preocupados internamente por el gol, quizás por la falta de gol, teniendo en cuenta que este equipo siempre marcaba gol? Bueno, creo que preocupados no porque las oportunidades se crean. Yo creo que un equipo estaría más preocupado si por partido nos va a generar a una y creo que nosotros por partido hemos generado de a tres o cuatro jugadas. Nos falta tener un poquito más de tranquilidad y ojalá contra Bolivia se nos abra el arco. Hay respeto por parte de Bolivia hacia ustedes. Hoy hablamos con Sisto Bisueta, el técnico, que nos dice que esta Colombia promete sobre los extremos de fútbol ofensivo, del cual hay que estar acucioso, digamos, en la marca. ¿Cómo se ha sentido en el individual? ¿Cómo ha visto su nivel? ¿Y qué hay que hacer? ¿Con qué partido sueña mañana frente a Bolivia? Bueno, creo que todas las selecciones son muy fuertes. Creo que como Bolivia, como Chile, Venezuela y las demás tienen un rendimiento muy alto y más en estos torneos. Bueno, personalmente creo que he hecho un trabajo muy bien para el grupo, hemos trabajado para el grupo y creemos y soñamos que a pesar de los partidos vamos a seguir dando más de nuestro fútbol y consolidándonos. ¿Todo lo que han visto de esta Bolivia a la cual van a enfrentar el lunes? Bueno, sabemos que es una selección que en la parte de adelante tiene dos puntas que se mueven mucho, tratan de salir jugando muy rápido con los laterales, son muy aguerridos y bueno, trataremos de contrarrestar eso y que ellos se preocupen también por los delanteros de nosotros. ¿De esta Bolivia qué podemos decir? ¿Qué tipo de equipo ustedes esperan de Bolivia? Bueno, un equipo que creo que nos va a esperar. Como te digo, tienen delanteros que son muy movilizos en la parte de adelante y esperar el error o esperar la contra como lo hizo Venezuela. Lo quiero ver con su gambeta, con su velocidad, con su talento, lo quiero ver festejado luego de traspasar la pelota sobre la última raya, lo quiero ver mucho más grande futbolísticamente y usted tiene para hacer eso. Sí, bueno, eso es lo que yo quiero y lo que todos queremos, ¿no? Poder lograr marcar y abrir pues el marcador. Creo que a nivel personal eso es lo que más he buscado, tratar de aportarle al grupo y bueno, Dios quiera que contra Bolivia se me dé para poder darle una alegría a Colombia.